Cuba Pero tenían el sentido de que Cuba era diferente. Y mucha gente en la izquierda también. Pues aunque no defendieran el modelo político cubano, veían en Cuba un ejemplo muy interesante en términos de sus logros en educación, en salud, en servicios sociales, etc. Pero entonces, como decía antes, si uno examina el proceso cubano en sus orígenes, pues también el hecho es que quien hizo la Revolución Cubana no fue el antiguo Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, como se llamaba en esa altura. Al contrario, el Partido Socialista Popular, que tenía una base en la clase obrera y tenía, claro, intelectuales que se habían afiliado y eso, pero era minoritario. Y además había colaborado en ciertos momentos con Batista. Y entonces se había desexperitado por eso en muchos sectores, en la opinión pública cubana. Y además, cuando vino el segundo golpe de Batista, en marzo del 52, y cuando hubo, pues, una situación de repudio popular del golpe, pero de desorientación política, pues, y surge, este joven abogado, Pidel Castro Ruz, y lanza con unos, ¿cuántos? 180, algo así, camaradas, lanza el asalto al cuartel Moncada, los cuarteles de Moncada y Bayamo, el 26 de julio del año 53, pues, el Partido Socialista Popular nos critica por oportunistas pequeños y mantiene esa posición durante varios años. Y entonces, el movimiento 26 de julio, que era un movimiento, como decía antes, amplio, popular, democrático, antidictorial, antiemperialista, a favor de la justicia social, pero donde había corrientes varias de opinión. Ese era el movimiento que hizo la Revolución Cubana, y tenía este liderazgo personal de Pidel Castro, desde el principio. Y todo el mundo sabe que, pues, en esos primeros años cruciales, 59, 60, 61, 62, pues, ¿quién hablaba una y otra vez en la Plaza de Revolución a centenas de miles, millones de cubanos que lo escuchaban por horas? Mucha gente de Cuba no entiende cómo era eso, pero que lo escuchaban por horas. Y era porque se sentían interpretados por él. Pero, ¿quién hacía esto? Era Fidel Castro. Claro, también, eso no excluye el papel muy importante también del Che Guevara, otro tipo de figura, y además no cubano en sus orígenes, sino argentino. no excluye tampoco el papel de Raúl Castro, de Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, etcétera, y de millares de compañeros cubanos que también participaron en la lucha armada, y de millones de cubanos comunitarios corrientes que apoyaron el proceso en una manera u otra, participaron. pero no hay ayuda de que el liderazgo de Fidel fue crucial. Ahora, en ese sentido yo creo que es necesario reconocer ese hecho, pero también examinarlo. ¿Sí? Examinarlo críticamente, pero críticamente no quiere decir necesariamente condenarlo o rechazando. Y es en ese sentido en que pues yo desde luego yo llegué ahora en esta visita hace 15 días a Venezuela, en el debate aquí en el CIM sobre esta cuestión de liderazgo de Chávez, etcétera, hace qué, mes y medio, o algo así. y yo, claro, leí algo sobre eso en Aporrea, por ejemplo, y leí con mucho interés, pero al mismo tiempo yo estaba pensando, bueno, sí, yo entiendo lo que está diciendo Juan Carlos Moreno, lo que está diciendo Marta Arnick, etcétera, etcétera, pero no estoy tan de acuerdo porque por ejemplo y sí, ya he tenido esa discusión con algunos de ellos, había tenido antes. Gobierno Bolivariano